La Unidad Predepartamental de Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UJI ha organizado un seminario para tratar el tema de la investigación en materia de calidad y de seguridad asistencial en terapia intravenosa, con un objetivo. Que no solo nos vean a los profesores, sino que conozcan a profesionales que son referentes en la enfermería y en los cuales se puede plasmar los valores que nosotros intentamos transmitir desde la universidad. Valores que José Luis Micó ha compartido con las futuras enfermeras destacando el papel determinante que tiene la enfermería en la seguridad del paciente. La enfermería es la que gestiona el patrimonio del malalt, es el que administra, es fármacos per vida intravenosa y es el que maneja todas las vidas intravenosas, luego toda la responsabilidad está en más de la enfermería hoy en día. INCATIF, una herramienta de trabajo que permitirá monitorizar la calidad de los servicios. Este proyecto desde el inicio del año 2008 aproximadamente se va a formar en personal de enfermería, seguís personal de enfermería y creemos que la gran importancia es que por esta enfermería estemos aumentando la calidad de la terapia intravenosa. Investigación en materia de calidad y seguridad asistencial que gracias a este seminario dejará de ser desconocida para los alumnos. Se han comentado puntos de mejora a la hora, por ejemplo, de prevenir infecciones, de poner catéteres. A la hora de nosotros en el hospital hacer esas técnicas vamos a tener mucho en cuenta todas las cosas que nos han ido diciendo aquí. Nos trae más sobre la investigación que día a día nos enseñan y eso pues formarnos con las cosas nuevas. La constancia y la investigación en enfermería es una herramienta que tenemos que promover desde la universidad, que ellos se tienen que llevar implícita en su formación, pero que luego tienen que ver su traslación y su realidad en la práctica cotidiana diaria. Una práctica que a los futuros profesionales de enfermería les servirá para prevenir y restaurar la salud del paciente.